El Tribunal Supremo Electoral dio luz verde para que inicie el proceso publicitario de cara a las elecciones primarias en el país, pero advierten sobre sanciones a quienes incumplan lo establecido en la ley electoral. En esta etapa lo que el tribunal hace es velar, porque la propaganda y la publicidad que se coloque esté de acuerdo con lo que establece la ley. En los temas de no utilizar los símbolos patrios, en el tema de no usar logos o símbolos religiosos, el uso de los niños y niñas que es permitido, siempre y cuando no contravenga lo establecido en la Comisión de Derechos de la Niñez, y el tema de no ir en contra de la dignidad de otra persona. Sin embargo, algunos miembros de partidos políticos y diversos actores de sociedad civil lamentan que la ley de política limpia aprobada en el legislativo no puede auditar los fondos en las elecciones primarias utilizados por el gobierno en publicidad. Debería de auditarse y debería el Tribunal Supremo Electoral y quizá algún otro órgano del mismo gobierno de revisar de dónde se origina tanta inversión. Yo creo que debemos tomar en cuenta la difícil y precaria situación que vive el pueblo hondureño. La ciudadanía le da lástima cuando ve exhibido tanto recurso en propaganda política. Ninguna garantía. Y la verdad que nos preocupa y nos duele lo que ha pasado. En dos días que tenemos de que se inició la campaña, se ha forrado la ciudad de propaganda y más que todo del partido de gobierno. Nosotros tememos y es casi seguro, yo podría asegurar, que las campañas políticas vienen de nuestros impuestos, incluso se están afectando partidas presupuestarias de ministerios, de las instituciones del gobierno. Por su parte, miembros de sociedad civil esperan que de cara a los próximos comicios, el narcotráfico o el crimen organizado no estén financiando las campañas de algunos políticos. Yo lo que creo es que no se necesita tener una ley de política limpia para perseguir el delito. Y el delito el Ministerio Público lo puede perseguir tomando en cuenta únicamente las disposiciones emanadas de la ley electoral de las organizaciones políticas y el Código Penal. En tal sentido yo creo que cuando un narcotraficante, cuando un corrupto, cuando una red del crimen organizado financia una campaña política, el Ministerio Público, independientemente de la vigencia o no de la ley de política limpia, debe de iniciar una investigación. Las elecciones primarias están previstas para el próximo 12 de marzo y la ley electoral ya establece que 30 días antes están prohibidas la divulgación de encuestas y ya también establece las sanciones que van desde los 100 hasta los 500 salarios mínimos. Esto quiere decir que de acuerdo al delito podrían ser castigados con más de un millón de lempiras hasta cinco millones de lempiras, detallaron autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Llerita.